Buenas tardes pasión para todo el país Arriba las palomitas, guapa Buenas tardes la gente de Tocumar Para la gente que viene de Córdoba Ahí va Panacoli, Puerto Madre, Flores Ahí va, guapa, sí, sí Ya lo superé Hoy vivo el presente porque el pasado ya duró bastante Ya mis labios pueden pronunciar tu nombre sin sentir dolor Ya no trae el viento en tu voz Antes de olvidarte Convertí en charco todas nuestras fotos de tanto llorarte Se me fue la vida gracias a la herida que tú me dejaste Y de la tristeza abandoné mis sueños sin tener razón Antes de olvidarte Tuve noches largas de ansiedad y miedo y tuve que aguantarme Hasta que un buen día aprendió mi alma a no recordarte Recogí del suelo todos los pedazos de mi corazón Antes de olvidarte Para la gente de Tocumar, la gente de San Juan Para el amigo Coco Modoy de Río Gallegos Vamos, arriba las palmitas La gente de Entre Ríos que esta noche estamos allá Concepción del Uruguay, Concordia Para mi abuelo Vital, mucha fuerza para él Para mi abuela, para mi vieja, para mi viejo Para toda mi familia, gracias por el apoyo Arriba las palmitas, pasión, buenas tardes, país Para vos, amor El amor como el viento Un día Un día se va Fui buscando y te hallé Era grande aquel querer Ha pasado una ilusión Que sentimos juntos los dos El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Y con el tiempo ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Con el tiempo ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Como el viento Con el tiempo ya lo verás Para la gente cría de Córdoba, la gente de Catamarca, La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán y todo el país Vamos todavía los aplausos para Frank Mena